y hola people estamos de vuelta en minecraft estoy con cebita ya me estoy adaptando ya te está gustando voy a mostrar un poquito las cosas que hice mira la épica había avanzado un par de cosas en creativo hice esto me puse a picar me di la pajita de picar y como hice esto pues que es mi pico y empecé a ir y así avance y avance pues junte toda la tierrita que tenemos los cofres y la fui poniendo y el agua que está ahí la saque de a puro 8 baldes de agua y bueno y esto es lo que quería mostrar que se acuerdan del pasaiso que decimos cual sea bueno acá abajo dice otro pasaiso con carteles como podrán ir viendo para ir respirando medio que vamos bajando y bajamos fácil como 10 capas amigos más o menos son 10 capas y la cosa que hay por ahí se sube y estamos y tenemos visita la cosa es que ahí está el hoyo del agua que cayó aviante había lava pero como le cayó agua por mi trabajo aquí formamos oxidada y ahora me voy a tirar y morí no caché que tenía un corazón espectacular no voy a repetir eso te hago tp amigo ya volví a ver dónde está ahí amigos dónde volve mis cosas toda la armor gracias por qué te dirás pero porque quería ir a picar y ya tengo todo me falta mi pico de iron y una espada te encontré también si pasa para acá gracias espérate es que estoy tratando de... ah ya sé ah te doy a hablar más fuerte si tenes que hablar más fuerte ahí puedes subir y ya teni no te dores que abrir lo único que si no quiero subir quiero mis cosas me pasaste todo me pasaste todo pero ya voy a picar aquí que todo lo necesitamos el viento si ten cuidado porque donde estáis a corte una vaga hay lava en esa parte si? si donde estáis pisando justo hay lava o no? ya voy a ver ah ya no no hay nada fuerte estas tres piedras eran lava si a ver veamos dejado de ver mira en contra de lava mira en contra de lava así si había lava ahí podemos ir a sacar bloques de lava que más ahí arriba hay iron si yo lo estoy sacando si 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 toma va a caer agárralo si agárramelo agárramelo nada escucho ahí saca todo ese es hora de un parkour a la mierda por aquí vamos a subir esa es nuestra parte de la mina y para allá arriba donde estoy yo ahí allá arriba hacia esa roca que no se ve a distinto color ahí sigue la cueva que vamos a explorar en otra ocasión mientras se ha explorado las cosas yo voy a subir a poner otro pasaizo y voy a terminar los cultivos estamos justo debajo del agua bajo del guau guau estamos justo el agua de dos cultivos viste voy a dejar el viento por aquí y por allá uuuh bien sea tuve irracional sentido por buscar lados que no hay luz me han llevado a me escuchaste una cosita brillante rosada encontraste una cosita brillante uuuh tenia un myron de lo que pensaba de varias colores con ser rosada azul azul y voy a ponerme a craftear cosillas azul ven instalamos el bot de los teleporter azul que esta por aquí y esto se puede hacer así 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 y eso sería y necesito la pila solo que ya tengo necesito el carbón suele con iron el carbón suele si y con roca necesito ehh redstone lo echas a ustedes redstone palitos puede ser palitos con esta madera que es re fea y ahora me voy a poner raja necesito dos antorchas de redstone necesitas en cuanto me la cual si amigo hago un palito aquí necesito dos antorchas de redstone voy a volar algo no necesito después esto aquí esto aquí aquí estoy esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí 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 y aquí y aquí esa sería la primera parte del teleporter ehh piedras rojas el más redstone si estamos haciendo el primer teleporter y ahora estas dos guarderías juntarlas para hacer otra cosa pero podemos terminar el primer teleporter pero también faltaron a torche redstone me faltaron ahora a torche redstone me faltaron ahora a torche redstone pan de mil corazones estamos con radiofondas en la radio para ganar mi primer millón termino porque si que siempre se corrompiendo voy a ver con el primer lado sin todo yo solo quiero que la gente cante por todo ya ahí tengo las dos partes del teleporter ahora necesito dos lapis lazuli y estaríamos que esta esta en westmod ¿tienes que hacerlo con eso? si con lapis lazuli lapis lazuli lapis lazuli ahora las voy a sacar directamente el pedido no ya lo estoy haciendo ya amigo oh tengo uno y dos y usted querido amigo se estará preguntando ¿para que creen este par de gil o un teleporter? cierto cierto vamos a dejar un teleporter justo aquí vamos a dejar un teleporter justo aquí vamos a dejar un teleporter justo aquí vamos a dejar justo al medio de la sala aquí le damos la frecuencia frecuencia 1 amigo ya bien mientras yo voy a llenar ahí eso con tierra que me faltó tranquila paulina solo es una amiga ¿por que me ponen canciones que me distraen? dios mio ¿y sea sigue picando? si y yo voy a ir de aventura va a llamar a tu amigo como podrán ver ahí hay una flechita naranja en el mapa que está a la chucha en nuestra casa actualmente ¿que es esa cosita que puse ahí? es una explanada que me puse a explorar en creativo que nos gustó bastante porque tiene hartas cosas interesantes dungeon igual interesante así que nos vamos a ir para allá o me voy yo para allá pero mientras me voy a llevar un teleporter si me voy a ir para allá voy a explorar de noche y caminar a sillas así que te voy a dejar de regalo muchas cosas de aquí ya así que espero llegar y tener los cofres llenos weah que espero llegar y tener los cofres llenos weah amigo ah cerraste lo otro que otro de que? ah no aquí esta y otra basada no he cerrado nada amigo yo cerré lo necesario ya vamos a ir con una espada un pico una torcha y una armadura y sin rexon y me voy con un teleporter ¿ya amigo? desearme suerte desearme suerte desearme suerte amigo osea es que no se si te molesto me voy a hacer la espada de iron porque me da miedo ir a si no la bicicleta entre los dos de los guardas voy a ver si encontrar algo que estoy por ahí dame un vestido con una escar de la renta me hago por aqui esto aqui pum pam pim pim pum espada de iron listo vamos estoy ready para la aventura amigo amigos si te pego un grito urgente es porque necesito ayuda ya no me voy con teleporter pop pop esta creciendo me la lluevo esta a 725 metros y yo me voy a la aventura tan 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 Sigue esta bien creativo igual, ¿eh? Podría ser, pero es que no tiene gracia, mira, hay una Dríade, que vemos un poco lo único que es por acá, mira. Hay una Dríade, hay un arco, mira, ahí esta el arquero, ahí hay una Dríade, hay una Dríade. Hay una cosa sobre aquí, ah, el teléfono fue tal. Mira, y ahí hay un Vampirillo, creo que un Vampirillo, un Vampirillo. La verdad es que me va a complicar más que la que yo llegara allá, ¿eh? No me doy todo en los cerros. ¡Hela luego! Jugadito, me asalte en... Estoy subiendo. Estoy buscando formas de subir una montaña, enseñame esto. ¿Y a dónde dejar materiales, en caso de...? ¿Materiales de qué? Tengo muchas herramientas, lo dejo en los Nuevas Mods. En Metales. Herramientas de Freepigos, ¿es para esas cosas? Metales amigo, metales. Me la yugué, brutalmente, mire ahí estoy danzando, ven muchas cosas, conches que me lo he querido, pero no estoy, más armado que, salto al creeper, muérete amigo, dame tu arco, dame tu arco, que me disto mucho, todo carajo, no me sirvi de nada con esa cosa, ahí no tengo comienzo, no es bueno, mire hay una flor de esas que necesito, Seba si veis flores azules, rojas o blancas, si exacto, tenes que agarrarla, tenes que agarrarla en wasmod, si, tenes que agarrarla en wasmod, esta me podría, un creeper que me explotó al lado, al lado, mira, y si veis como raíces feas también las necesito, estoy a 500 mero amigo, encontré algo que se sacó, no esas no son, si, pero igual te lo dejé, porque igual tenías de esas, ah ya, me voy a esmodo, ay ay, me dice si soy por allá, por acá, soy por aquí, up, upale, upale, y ahora soy por acá, upa chalupa, upa chalupa, tu dices upa y yo digo chalupa, que pasa, estoy a 572 metros amigo, joder, limón, y hay un hombre lobo ahí, roten flechas, carne podría, si, roten flechas, carne podría, ese hombre lobo no, 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 no lo ataca, se me ataca, muy escuático, así que me alejo de ahí un poquito, wow, mala, mala pasa por ahí, 529 metros, voy llegando amigo, se llama el alpinista, a mi me dicen Felipe el alpinista, uff, ¿cómo va a ir recolectando cosas amigo? eh bien, voy a creer que salga para afuera, no, no me sabe, si, que ya me aburrí de buscar mi lugar mejor nunca, porque, estoy en suelo en la casa y voy a ver si está piquito o no, ah, voy a buscar piquito, piquito, pobre, el segundo del serrano de tu lado, no se puede el muerto, necesito eso, así que voy a bajar a buscarlo, voy a plantar esto cerca de la casa, pues, bambú, 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 si, Felipe piquito murió, ¿is dead? Dios piquito, tan 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 tan, duró, duró, ¿cuántos capítulos? 1, el capítulo de Maestro con piquito se llama esto, piquito, piquito, nadie se acuerda de piquito, oye amigo, ¿qué le pasa a usted que me disparan amigo amigo? Cachate hago la Envolventus, me estando, ¿es del otro? si, yo no traje conmigo, igual me metí, oh, deja matarte, te ponerme a bajarse, no, no, qué cadencia que tiene este culiajo, pasión es loco, yo no tengo comida, bien, me viene sin comida, tengo ganas, podría, iu, ahora me enferme, excelente, todavía 425 metros, 460, iu, y hay vaquitas allá, hola amiga Adriade, oye, hay otra forlura de las que necesito, hay otra forlura, una, 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 ahí hay vaquitas, encontré mi salvación amigo, hay vaquitas, hay dos arqueros ahí, me van a hacer, deje manejar entre esos dos culiajas, ¿la vara de madera dónde la deja? la vara de qué? de madera Eh, mmm, puta no me puedo ir por ahí, la barra de madera déjala en... puta no sé, puta no sé, no puedo pasar por ahí, hay un creep ahí, y un ghast. Tengo tres láminas de oro y tres, ¿te la dejo en metal el oro y el hierro? Sí, el oro y el hierro es metal amigo. Porque son metálicos. Voy a dar un poquito la vuelta porque hay muchos enemigos ahí, me da cuquito sinceramente, pero tengo muchos visteques, eso es bueno. No me curan nada si no los cocino, eso no es bueno. Voy a ver si hay alguien en la entrada aquí de la casa. No había nadie cuando John fue. Hay un vampiro, me miro. ¿Qué soy yo? ¡Ujo! Me miro feo, weón. Hay una araña gigante ahí. Estoy a 400 metros amigo. 393 y contando. He encontrado muchas guas interesantes en mi camino hacia el universo místico. ¿Me podré bajar al antirio con una espada de... ¿De piedra? ¿De piedra? No sé bueno, pero tendrías que jugártela con una espada, Aaron diría yo si te quería tirarte. ¿Cómo estás? ¿La espada de qué? ¿De hierro? Un palito y dos de hierro, amigos. En vertical todo. ¿Ahora se va? Mírame. Está lleno de flecha, weón. ¿En serio? Sí, te veo una... Ah, pero sos poquita. Dejé el teleporter por ahí nomás. Cosa de volverlo... Pues vine a buscar comida, de hecho. Eso vine a hacer. Vine a comer y me voy. Sigo mi aventura. ¿Quieres un compañero de aventura? ¿Querías acompañarme al esplanad mío? Sí, yo no tengo nada que ver con un par de chicos. ¿Conseguiste estas cosas? Voy a dejarlos matar a los tiros. Un puro de hierro. Igual yo la escalera voy a dejar ahí. Esperemos que se termine ese Vintech. Tenía algo más que... ¿Fundiste todo el hierro que tenías que fundir ya? Sí. Yo voy a dejar... Voy a matar al vampiro de afuera. Vaya volvente. Si sobrevivo, a eso puedo volver. Esperemos que sobrevive. Nos cura. We hope you to survive. Ya bueno, te espero... Está apareciendo. Vamo' po. Vente al teleporter, te espero. Vente, te espero. ¿Dónde está aquí este favor? Chuuu. Niños, ahí hay su opción. Filiiii. Amigo, tómate el... Sude al teleporter viviente. Ojalá lo pudiera correr más rápido. Ya aprovechando que te vias, vamos a explorar. Podríamos grabar donde. Te estoy viciando, güey. Te estoy viciando, güey, ¿no? Pero ni siquiera le tomo el tiempo, así que... Hasta que consigamos un objetivo, claro. ¿Apareciste? Oh, campo abierto. Aléjate del teleporter. ¿Te alejaste ya? Que no te puedo ver un rato después que aparecies. Te voy a picar, permiso. Vámonos. ¿Me sigues? Ahí está ahí. Mira, esa es la torre que te conté el creativo. Que está llena de araña esa, güey. Podríamos ir para allá también. No, no la veo. Que se ve... Ah, sí. Viste el obelisco gigante que hay para allá. Obelisco... Veo vacas, güey. Sí, hay que cargarse las vacas, de hecho. Vamos a criarnos las vacas. Estamos fuera, así que vamos. O podríamos... Criarlas. No, la matí, no, la matí, la matí. Muy tarde, conseguí. Me mataste a la de arriba. Ya. Deja algunas vías para que... Oye, que la caché de vaca. Deja algunas vías, cosas que después las podemos venir a buscar y las criamos igual. Eh... Bueno, si no quieres criarlo. ¿No viste esa...? ¿Mato a esta? Eh... No, no, no. Estoy sabiendo de los sugarcains. Mira, aquí está esa cosa que te decía que vi la otra día, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Eso? Como popa. Ah, esto es para invocar un mini monito ahí. Vamos a ver cómo se hace ya, porque no tengo muy claro cómo se crea. Bueno, vamos a donde me creí. Vamos por allá. Derecho, derecho. Mire, hay muchas flores que... No... Estas me sirven. Mira, estas flores me sirven a mí. Ah, sí, sí. Esa es de... Esa es el bono. No, que sí, sí. Cargándolas para acá. La estación del... Carne, carne, carne y cuero, carne y cuero. Para hacer libros. ¿De mí me vas a hacer libros? Me vas a hacer porque sí me los libros. Olvidarte... Esa flor. La blanca también a mí. Una cala. A la hora le gusta la cala. Aquí se llaman Aum. Me siento como Charles Darwin. Patos. ¡Pato, pato, pato! Elijo Piquito, dime amigo. ¿Dónde estáis? Aquí. Ahí está, ahí está. Vamos llegando, amigo. Quedan doscientos veintitantos metros. Estamos... Estamos de un lado, amigo. Sí, pareciera que sí. Mira. ¿Ustedes hay champiñones? A ver, coge. Se puede cocinar después. Ah, bueno. ¿Dónde ando? Vamos a hacer parkour mira. Se le pegó. ¿Se le pegó? Ahí volvió. ¡No! No se puede. Estamos grabando en otra casa que no es la nuestra. Así que estamos con... Te visite, cosas así. Pero... Local que el oficio, ¿cierto, Seba? Sí. Vamos, estamos a ciento cincuenta y ocho metros, amigo. De la... De la... De la esplanice. Sí. Ciento cincuenta y dos, ciento... Hay un cerdito ahí. Cuantitos veo que les gustan ahora. Ciento veintiocho metros y llegando, amigo. No me perdiste, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. Usa el zumpo. Vamos a ver esto. Hay una vaca de nuevo, amigo. Mucho. Vamos a llegar, amigo. Hay cerditos aquí. Aparte de nosotros, alguien más puede usar esas cosas de... ¿De teleporter? Sí, los monos si se suben se pueden transportar. Pero lo vamos a bloquear cosas que los monos... Miren, hay muchos cerditos aquí mismo. Lo que no he visto son ovejas, güey. Voy. Eh, dame tus coordenadas. Puta. Más 4, 6, 5, 86. 4, 6, 5. Sí. 5. Puta. Me estoy moviendo, así que. No sé el TTP, güey. Así ya estoy llegando. No, sí. Estoy en más 4. Y... La segunda guardanada es. Puta. Estoy en 4, 6, 5, 25. Y 5, 6, 4, 79. Ya. Está bien bien hablando. Ay, ya la geógrafa. Amigos, hemos llegado a donde quería traer. Concha tu madre. No están mis planes que tengo que seguir aquí. Bien. Un culiao que salta mucho. Y viene hacia mí y no me gusta eso porque explota mierda. Me está destruyendo mis planes de agua. O no las destruye, solo explota y hace daño. Solo explota y hace daño por eso. Amigo, creo que no va a dar ese culiao, pero... ¿Llegaste? Estoy en 4, 52. Amigo, hace TTP urgente. Mira ese culiao. ¿Quién? ¿El CQ? ¿Cuánto guía tiene ese CQ? ¿Tenemos para hacernos materiales para hacernos un puto barco? Amigos, no. Están arreglando. Quiero que hay block. ¿Qué te pide? ¿Qué te pide? ¿Te pide? ¿Te pega mucho? No, no, no te ha pegado. No, creo que sí. ¿Esto es plana? No le puedo pegar ese culiao, es que necesitamos un arco. Si este es plana mío. ¿No te gusta? Pero hay que deshacernos este culiao. ¿Dónde era para hacer un puto arco? No lo puedo inventar uno. ¿Pero esto fue cuerdón? Pero va a volver, hay que eliminarlo. Permiso gente, pero... Si, voy a necesitar un puto arco. No sabes que no. Esta voy a survival así que la vamos a hacer a la mala. No se que apketo nunca este culiao. Es imposible matarlo. Amigo, no se te va a quedar. Es que no te pega uno. Creo, ¿no? No se le da una. Doce resiste el culiao. Si. No le hemos pegado ni una mierda. Me la chukie. Uh, está abajo mío mierda. Ahí se que arrancao amigo. ¿Dónde? Acá abajo. Pero explica mucho. Se metió a la cueva, mira. Está avanzando por la cueva. Me gusta hacer mi mierda aquí, amigo. Amigo, me la estoy jugando aquí. Lo perdiste, ¿no? Estoy ahí metido en una cueva. Y el culiao salió, mira. Estaba en una cueva y salió. Estaba en una cueva y salió. Estaba en una cueva y salió. Ahi Yusko. Estaba en una cueva y salió. No se puede dar ni uno, eh. Ahi. Si. Hay que. Ya, por entonces, mira. Vamos a dejar esta cueva. Eh. Aquí. Lónde. Después no. Es que nos va a costar salir si lo dejáis en un hoyo. Ahi. Hay que dejarlo pero tapadme. Dejémoslo aquí. No, no, no. Uhhh. Mansa de rancha. Ahí. Hubo cualquier animal o ese. Y ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Va a empezar nuestra guida aquí, amigo. Pero, amigo, si lo hago que usa pierro roca, tío. Vale. No sé si el mono como que nos puede pasar de frente. En fin, está obligado a saltar y nosotros. Pero, amigo, nosotros nos vamos a quedar pegados. Lo tenemos por aquí. Te quedes pegados igual. Si tienes que igual tener un espacio. Por eso yo lo dejé. Si, pero. Aquí el mono no puede pasar, amigo. Me voy. Chao. No me entendió que. No. No. Está bien. Tienen esto para acá? Bueno, podemos hacer un puto arco, quiero hacerme un arco, Juan. Ya creo. Eh, podríamos ir a... Eh, tenemos... ¿Cuántas? ¿Tenemos suficiente como hacernos una...? ¿Cómo hacerlo? No tienes que hacer un buenco de madera y ahí hacerlo. Un buenco de madera, si. Puta, ve, busca Bowl, Juan. Un buenco de madera. ¿Nun? Pero muestra que como... Bowl. B-O-W-L. Ah, bueno, si. Tienes que poner dos tipos de hongos distintos, ese mismo. No te lo digo. Si, si quieres hacer como... ¿Cómo saco la receta o algo? R. Recipe. Ah, la verdad hay la R marcándolo encima. Ah. Ah, canción de B. Ah, madera esa. Tres madera. Parece que sí. Y... tenéis que ponerle hongos encima. Estoy haciendo los cimentos de nuestra verdadera futbol de casa, amigo. Hmm. Dale, pollo. ¿Rejozando los vistocos? Creo que dejé asando yo todo, amigo. Si, igual, pero tengo más. No te gusta, amigo. No me gusta esa canción. No, 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 no. Mas va que está mejor. Construyendo, cia en esto. Bueno, por ahora va a ser chiquita, ¿te parece? No parece. ¿Qué cosas? La casa. F. ¿Ahhh? ¿La estan haciendo yo? si, osea estoy poniendo los cimientos de hecho cosa de que se me da que esta diciendo amigo? oh mira, te quiero mostrar algo el signo que te transporte es aqui lo entero y te regas antocha de pasarte porque vamos a iluminar nuestra futura casa ya tengo el bowl y tengo el champiñón que hago ahora tenes que poner dos tipos de champiñón de colores distintos el bowl, un champiñón arriba y el otro arriba y el otro champiñón en la mesa de creación si o podes ponértelo en tu cuadradito de creación propio tambien por amigo el que trae bien con el personaje ahi tambien podes poner un champiñón y los un bowl y los champiñones en el orden que querais pero tienen que ser distintos si hacer una ensalada parece de hecho es un estofado lo entorcha querido si por favor que esto del romanticismo a mi no se me da Hay una columna 24 o 28 Si amigo, es por mas que nada un cuadradito que tenemos aqui VIEEO UNIVERSO ¿Te gusta? Bien campeón Es lo que hay amigo por ahora, ya iluminame por mientras voy a buscar un par de cosas por aqui ¿Really? Dime amigo me fue Si Ehh, ¿Cómo hacía yo un libro? Creo que necesitaba de esto Shward Games ¿No voy a hacer pecho de libro? ¿Ah? No se amigo, como lo voy a hacer para que si no... Creo que esto era asi Excelente Y creo que esto era Así Excelente, tengo un libro amigo ¿Estás listo para ver algo de magia? Amigo Amigo Si, si, si Bueno, voy a hacerme la mesa de craft aqui Nos llovemos amigo Sin duda Me voy a poner la mesa de craft aqui Me voy a poner la mesa de craft aqui te parece Vale Aquí es la esquinita Y Y que iba a hacer yo tia Que tengo otra magia, ¿Cierto? Que gusto con marco Pero tengo esto Tengo esto Tengo esto Amigo, me encantó tu forma de puestas américa espectacular de la antorcha ¿De alí? Si, espectacular Mira ¿Estai donde yo? Si Sigueme, mira La que vemos Sigueme amigo Sigueme Hay un fuego en el fondo Mira el sexto Uhhh, me caí en la feroz fuego Uhhh, me caí en la feroz fuego Si te veo el nombre ¿Saliste? Este es el nombre Este es el Fero Oyo No, no, ven pa'ca, mira Uhhh, claro Mira ¿Por qué estoy como iluminado? Porque esta esto, mira Necesito que preste esa atención ¿Si me va a hacer un Zaylaxar Tigre? ¿Si me va a hacer un Zaylaxar Tigre? ¿Está conmigo? Mierda Sí, mierda ¿Qué estoy haciendo? Jajaja Estoy invocando a Dios Ohhhh, 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 ohhh, ohhhh Ñe 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 Tengo que darle al cuadro Creo que hay en el agua He desbloqueado los secretos del arcano, Seba Tú preguntarás qué es lo que acabo de hacer Ese es el primer paso para empezar a hacernos magia Amigo, y esa agua sagrada para deprofanar mi agua sagrada, por favor De esta manera podemos empezar lo mágico, mira Te presto un arcano compendium para que lo leas Oh, en serio agua sagrada o es puro trope ¿Qué cosa? En serio agua sagrada Si, es agua... Oye, pero hoy esta agua Alguien podría matarse Lea el arcano compendium, amigo, con el click derecho Tengo como un agua de roja andado Si, es que eso es la magia, amigo Lea el arcano compendium Ya, eso te muestra todas las putas huevadas que vamos a hacer, amigo No, eres invencible, aquí a Felipe buscaré mi camino del niño No, amigo, no eres invencible Olvídate de esa idea, por favor Voy a tener que tapar esto de alguna forma, ¿sabes? No tengo hambre, encima Amigo, ¿te fuiste? ¿En serio? Veo a quien lo cuenta Veo a un zon... Veo a un vampiro, ¿no es? No tengo como cristal suficiente para tapar acá arriba Pero lo voy a tapar con madera nomás, a la vez Lo voy a tapar con roca No me quiero llover, aquí ¡Vecino! ¿Qué pasó, amigo? No me quiero llover No joder Estoy lloviendo O sea que si yo cierro aquí se llueve No, si cierras, ¿dónde? Aquí No, amigo, no nos vamos a ver Eso no se puede, tranqui Bueno, entonces voy a decir ¡UNIVERSO! ¿Qué hay aquí? No, 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 es que yo no me puse ¿Dónde te vas, amigo? Ah, a mi casa Perdón No es mi casa ¿Dejo el libro del arcano guardado conmigo siempre o...? O me lo pasas... O me lo pasas... Eh... Me lo pasas... Solo deja hacer el agua de los monstros, amigo No me imagino Mete arena en los hornos de allá, por favor El pronóstico del tiempo con nuestros amigos de Chile ¡Arena, arena, arena! ¿Dónde vas? Puta Después te propongo que vayamos a matar alguna arañita, amigo Me parece que me queda falta Si podéis traerme más roca ¿Roca? Sí, no sé cuánto me queda Sí, me quedan tres rocas Sí, amigo, roca ¿No quedan bloques? En bloques hay arena y roca Si no saco la comida de un lado, se acaba ¿Si no sacan la comida de un lado? ¿De el horno se acaba? No, amigo, la saqué yo No, pero me refiero a que si no saco la comida de un lado, por ejemplo Me pongo otra cosa en el horno ¿Mientras la comida se hace? Sí No tengo idea, amigo Creo que no sucedería Amigo, me traes la arena y las cosas que te pedí, por favor Se está haciendo el vídeo Ya ¿Y la piedrecita? No, si me saco la comida ¡Universo! Ahí creo que estáis, ¿cierto? Gracias Chief Q va a soltar todo Gracias, amigo Gracias, amigo ¿Dónde iba yo? Aquí, vale Suéltalo Ahí va a rellenar por uno Como que se me cambia el hermano Como que se me cambia el hermano Lo acabo de ver Lo acabo de ver Pasar a mí Espera, espera A ver A ver si se me lo voy a dejar más Mira, tenemos visita Bien Un sombra Puta ¿Cuánto cristal teníamos? Ah, ya había Dos Aquí me está pegando Una araña Justo quería una araña para ser monarco Llegais tú, bien Bien avilosa, amigo ¿Un bloques? Tengo uno de ellos Nos faltan tres para poder hacerme una cama En bloques no tenía ahí nada de... ¿De qué? ¿De qué? ¿De nada? De vidrio Ah, vidrio no, no hay Uno, dos, tres Esperame Uno, dos Detrás hay 19 de vidrio Gracias, amigo Uno, dos, tres Tres No tengo una entrada de agua Amigo, pero ¿Por qué me tapaste? Tres ¿Por qué? No quería que me tapara ahí Ah, lo quería ser simétrico, perdón Total Estos ya son aquí Tienen que cargarme tres de este lado Uno, dos, tres Aquí Y Aquí Y aquí Creo no, si me trae Si me trae Me pasó Nos va a faltar vidrio, pero... Voy a buscar más vidrio ya Tienen que tener arena Tienen que tener arena Eso debe ser, amigo Tengo... no tengo, me falta uno de ahí, ¿no? Esta es como nuestra bóveda En la pinta Tiene siete de díaz por lo menos Sí, es de día Así que vamos a ir a cazar a arañas Eso sería guay, bendita Sí, amigo Realmente? No, bendita, pero es mágica. ¿Pero qué pasa ahí? Por el color, y por qué no, oíte lo que le hizo al libro amigo. Si, por el libro. Si, por si por algo está ese cuadrito justo establecido ahí, ¿tú crees que si lo hubiera hecho en un lago funcionaba? Puta, si. No, amigo. Y don't. La voy a buscar el libro. Muchos iguales. No, no, no. ¿Cuántos cuadritos le faltan al vidrio? ¿Cuántos le faltan de vidrio? Mmm, que si... 7. ¿17? Uh-huh. Ya. Tengo suficiente, voy. ¿Me va a matar la araña amigo? Mmm, bueno. ¿O podríamos hacer una trampa araña así porque se maten solas? ¿Cómo vas a hacer eso? No sé ya, amigo. I will teach you los secretos de Minecraft, amigo. Creo que hay que hacer cazando limones. 40 limones, va a ser un rico pie. Limones. ¿No puede? Ay, no tengo idea, me gustaría aceptarlo. Ya estoy haciendo vidrio, amigo. Voy para allá. ¿Qué te quiero hacer? Ya voy. Ah, pero pudiste completar una parte. Uh-huh. Ya vamos a cazar la araña amigo. Ah, ¿crees que hiciéramos la trampa? Encontré otra cueva, tío. Otra cueva. Voy a buscar el balde que yo tenía. Yo tenía un balde, ¿cierto? Debería estar por aquí. Metales. No está aquí. No está aquí. Hay un buen call. Se hizo puro bowl. ¿Al final te he puesto a hacer el agua de los hongos? No, porque tenía un solo tengo. Vale. Puta, voy a tener que hacerme uno de estos. Encontré la cueva con tres lados. ¿Con tres lados? Explícate. Encontré la cueva con tres lados, explícate. ¿Cuántos íbamos grandos? Bastante. ¿Bastante? ¿Sería pronto cortar? Bueno, si bien. Ya, vamos a tener nuestra casa. A la casa desplanada. Bueno. Uh, está mucho carbón. Un poco de luz. Amigo, te estoy esperando. Para cuando quieras despedirte del capitulo. Ah, sí. Ya. Oh. Y bueno, people. Esto ha sido todo el capitulo de hoy. Voy a llevar la casa con esta antocha. Claro, es de piedra. Eh, gracias por ver. Hicimos muchas cosas mágicas. Y eso ha sido todo por eso. ¿Algo que decir? No, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya. ¡Chao! ¡Chao!